Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a dedicar un pequeño video tutorial, no tanto para los DJs, sino para las personas que de pronto en esta época nadideña desean dar un regalo a un DJ, ya sea un amigo, un hijo, un hermano, a alguien que tengan cerca y no sepan qué darle. Entonces, lo primero que todo es que has detectado que es un DJ que le apasiona esto, que le gusta el mundo de la música y quieres por ese lado impresionarlo. Lo que yo le recomiendo, si no conoces mucho sobre el mundo del DJ, es dos regalos muy sencillitos. El primero es una suscripción a un record pool, que es como un banco de música o una tarjeta, ya sea de alguna empresa como Spotify o DeServe, suscripciones en línea. ¿Listo? Recuerden que esto lo deben hacer compras en línea mediante tarjeta de crédito. Como segundo, tenemos unos audífonos para DJ. Hay cantidad de audífonos Bluetooth, hay audífonos deportivos, hay audífonos inalámbricos, bueno, hay cantidad de audífonos manolibres, con radio o sin radio. Pero, como es un DJ, vamos a buscar unos audífonos de DJ. ¿Cómo los identifico? Muy fácil. En la caja debe decir, marca X DJ. Pregúntense siempre por audífonos para DJ. Así él ya tenga unos, siempre unos audífonos más, no van a caer mal. ¿Listo? Ahora, ya nos vamos a meter un poquito con, digamos, que los regalos son un poquito más complejos. Vamos a tocar primero la parte del software. Entonces, hoy en día, no voy a decir que todos los DJs, tampoco voy a dar un estimado o un porcentaje. Pero, si una gran cantidad de DJs, y más los que están arrancando, arrancan con DJ para software. ¿Qué software tenemos para DJs? Tenemos los de edición y creación, y tenemos los de mezclas. Entonces, en edición y creación podemos tener el Fruit Loops, tenemos el Ableton Live, el Cube Bakes, el Adobe Audition, y otra cantidad de software. Y, para mezclar, tenemos software como Tractor, como Cerato, como Virtual DJ, como PC DJ, etc., etc., etc. ¿Listo? Entonces, si saben que él maneja algún programa y desean de pronto colaborarle con esta inversión, les adelanto. Este no es un regalo para nada, para nada económico. Pero, es un regalo que le va a durar toda la vida, y que si es, en verdad, lo que le gusta y le apasiona, yo sé que se va a sentir muy, pero muy bien. También tenemos la parte del hardware. El hardware es todo aquello, lo que se puede tocar y palpar. Aquí tenemos una cantidad amplia de regalos. Arrancando por un computador, un portátil, una controladora, unos reproductores de CD o de MP3, un micrófono, audífonos, luces, quemas, maletas para los DJs, cables, bueno, infinidad de hardware que tenemos para el DJ. Pero, para esto, pues, necesitamos de pronto analizar por la persona, qué tiene, qué no tiene, qué pronto le hace falta, y indagar de una forma, digamos, que muy sutil, ¿cierto? Porque también los regalos, lo bueno es que sorprendan a la persona. Entonces, para esto, sí se necesita que de pronto indaguen muy suavemente, para ver qué es lo que necesita esta persona o este amigo DJ. Entonces, si conoces algún regalo que pueda impactar al DJ, por favor, te invito a que lo dejes en los comentarios, para que así de pronto las otras personas que estén viendo este video puedan ver también los comentarios y puedan de pronto hallar una idea mejor. Como les dije anteriormente, este es un video cortico, quise aprovechar esta temporada de Navidad para de pronto estas personas, familiares o amigos de los DJs que quieren sorprenderlos con un pequeño detalle. Hoy no era tanto para los DJs, era más bien como para los amigos y familiares. Entonces, muchas gracias por su tiempo, espero haber sido de su ayuda. No olviden dar un like, comentar si de pronto tienen un regalo o han hecho algún regalo que dejó impactado del DJ para que aquí también de pronto lo puedan usar y lo puedan entregar a otros DJs. No lo olviden, mi nombre es DJ Fabio Triana de Pamplona, Colombia y a todos les deseo un feliz día. Abrazos. Bye, bye.